El 95% del arte es pasión, el resto es técnica. Si no hay lo primero, no se puede llamar así, aseveró el pintor mexicano Jacinto González. Lo más importante es la pasión, porque si no, hacer arte por trabajo no llena. Hacer cuadros repetitivos por entregar, por cumplir, no es mi estilo, no es mi forma de ver el arte. A los 55 años inició su educación formal como artista. Tuvo la oportunidad de vivir un tiempo en Montevideo, Uruguay, donde la pasión guardada desde la infancia despertó con las enseñanzas de quien es su maestro Sixto Pascale. Y desde entonces no he dejado de pintar prácticamente ni un día. He pintado casi todos los días desde hace 10 años. Bueno, uno siente la necesidad de expresar lo que uno está sintiendo, lo que uno está pensando, lo que uno está viviendo. Los cuadros de uno siempre reflejan más o menos el momento que uno está pasando. Y así, cuando uno está alegre, pues pinta cuadros muy emotivos, muy sentidos, muy vívidos. Cuando uno está triste, se refleja automáticamente lo que uno está sintiendo. El artista plástico que celebra 10 años de trayectoria, por lo que se publicó un libro con su obra, cuenta con reconocimiento internacional y exhibiciones dentro y fuera del país. Subrayó que pasión es lo que siempre le ha despertado el arte y le ha guiado en su trabajo. Cada cuadro es como un hijo, porque en él va todo, va la inspiración, va el gusto. Hasta que uno no se siente satisfecho con el cuadro, uno no lo firma. Jacinto González refirió que actualmente varios de sus cuadros se encuentran en galerías de prestigio dentro y fuera del país, como Arte 21, además de que a finales de 2018 tendrá una exhibición en Miami y por esas mismas fechas o a inicios del año siguiente, habrá otra en Nueva York, ambas con fechas por definir. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.